Comenzamos con el primer informe de la semana sobre la producción pública de los medicamentos. Desarrollar y producir medicamentos nacionales con una fuerte participación del sector público constituye el punto de partida para garantizar el acceso a la salud de todas las personas. Una premisa que fija un rol activo del Estado que vea en la salud un derecho y no una mercancía. La reciente sanción de la ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos representa un avance fundamental en la concepción de la salud como bien social. La medida adjudica al Estado un papel central en cuanto a la responsabilidad de intervenir en el desarrollo, producción y distribución de un área que moviliza miles de millones de dólares. Producir medicamentos genéricos ya conocidos y otra es diseñar y descubrir nuevos medicamentos. Hay grupos de investigación básica y aplicada que están capacitados para hacerlo. Con respecto a la producción de medicamentos en universidades o en instituciones estatales, por supuesto estoy completamente de acuerdo. Creo que la ley es auspiciosa en este sentido y creo que se tiene que aprovechar esa infraestructura para que los medicamentos y los precios de los medicamentos tengan alcance de la gente. En Argentina existen 37 laboratorios públicos. Por sus deficiencias tecnológicas y carencia de instrumental avanzado, sólo seis están habilitados por la ANMAT. Para revertir esto, la ley impulsa la inversión pública para que todos desarrollen y produzcan vacunas, sueros, reactivos y medicamentos accesibles y de alta calidad. Si el Estado fija políticas y fija prioridades, también debe fijar alguna forma de financiación para obtener los recursos, de manera que estos laboratorios logren obtener las habilitaciones nacionales. No bajar y tener calidad de primero, calidad de segunda, sino que dar las posibilidades para que estos laboratorios accedan a la tecnología necesaria para poder obtener los certificados nacionales. Para nosotros esto es un gran respaldo porque además de la intencionalidad y de lo que significa letra escrita, prevé financiamientos, va a prever en la reglamentación financiamiento de distintas partidas para mejoramiento, para lo tecnológico, o sea que estamos la verdad que muy conformes y muy contentos. Las políticas neoliberales permitieron disociar la regulación, el financiamiento y la provisión en materia de insumos y medicamentos, negando el derecho de un gran número de personas de acceder al cuidado integral de su salud. La reciente ley representa el primer paso para revertir estos efectos, promoviendo la accesibilidad a medicamentos y vacunas, así como el desarrollo científico en laboratorios de producción pública. La reglamentación de la Ley de Producción de Medicamentos Nacionales y su posterior ejecución son los próximos pasos para que Argentina salde una deuda histórica con los sectores más afectados por las denominadas enfermedades de la pobreza. Para esto es necesaria una profunda articulación entre el sector privado y el público. Compartimos la segunda parte de este informe. Los ejes principales sobre los cuales acciona la nueva ley nacional son dos. Que los laboratorios del Estado produzcan más y mejores insumos y medicamentos y que se ocupen de aquellos denominados huérfanos, es decir, los que la industria farmacéutica no produce dada su escasa rentabilidad. Los laboratorios privados, por no ser rentables o por ser enfermedades de pobres, que sabés que probablemente no los puedan adquirir, pierden interés y es muchísima la cantidad de medicamentos huérfanos que serían en atención primaria de máxima necesidad. Todos los laboratorios públicos, como tienen una filosofía totalmente distinta al privado que busca o que ve en el medicamento una mercancía, nosotros lo consideramos un bien social, trabajamos con otro nivel de precios que tienen que ver más que nada con los costos de producción. Tenemos que tener medicamentos para poder atacar el mal de Chagas. Es el 10% de la población argentina que se estima que está infectada con mal de Chagas. Nosotros no podemos tener como no prioridad un 10% de nuestra población. Me parece que en ese punto el rol del Estado es fundamental. Patologías como el Chagas, el dengue, ¿qué multinacional lo va a investigar o va a invertir en eso si son patologías que afectan a nuestro continente? O sea, tenemos que ocuparnos nosotros mismos de desarrollar estrategias para el tratamiento de este tipo de patologías. La industria farmacéutica facturó 3.709 millones de pesos en el tercer trimestre de 2010, lo que representa un crecimiento del 221% en relación a 2003. En ese tiempo, el Estado Nacional otorgó medicamentos a más de 15 millones de personas a través del programa Remediar. Tenemos que cumplir nosotros articulados con el Estado y que ponemos a disposición todo nuestro conocimiento porque en definitiva nosotros somos un producto genuino de la sociedad. Nosotros nos capacitamos en universidades que son públicas y que están financiadas con los impuestos de la gente. Nos hacemos un doctorado en una universidad pública. Nos capacitamos gracias a esos fondos. Nuestros estudiantes son becados con becas del Estado. Por lo tanto, el rol que tenemos que cumplir es muy activo y devolverle algo concreto a la sociedad. El compromiso de los profesionales formados por las universidades y organismos públicos acompaña este proceso de transformación en el sistema de salud argentino con un horizonte más inclusivo. Es fundamental que el capital que generan las universidades, fundamentalmente públicas, quede como patrimonio justamente del Estado. La formación nos da la responsabilidad de transmitir a la gente lo que uno hace y de pensar en un contexto de sociedad, no pensar en que uno está encerrado en un laboratorio. Trabajando en una industria farmacéutica o dentro del ámbito de la universidad, la responsabilidad que tiene uno es la misma. Es generar conocimiento que sirvan para desarrollar beneficios para la sociedad. No podemos pretender que todo lo haga el investigador, que todo el esfuerzo, porque vamos a llegar a un momento, como fue tal vez la década del 90, principio del año 2000, en que prácticamente todos los investigadores se iban del país. O sea, hemos perdido una capacidad. Hemos formado, y bien formado, a un montón de investigadores que hoy están en los principales centros del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer toda esa experiencia y todo ese bagaje intelectual de nuevo al país? La ley pone el acento en la celebración de convenios entre los laboratorios de producción pública y las universidades, así como con otras entidades estatales vinculadas a la cuestión. Una articulación de esfuerzos y capacidades que sin dudas tendrá resultados favorables para los sectores más vulnerados de la sociedad.